bienvenidos a otro vídeo más ya tenemos las promociones del mes de agosto ya tenemos el virtus recuerden que la presentación es el 8 de agosto el próximo jueves todos están invitados ya tenemos precios de virtus precios del gol 2020 precios actualizados y promociones o oferta comercial del mes de agosto vamos a empezar con los precios nuevo gol gol de 2019 ya prácticamente ya no hay vento 2019 ya tampoco ya no hay polo 19 tampoco hay empezamos con el jetta 2019 prácticamente se mantuvieron los precios 315 mil pesos para la primera presión para la primera versión trendline 315 mil recuerda que es un precio por la financiera tenemos precio de contado 305 mil y el precio financiado de 299 mil pesos jetta trendline jetta comfort line jetta versión r highline gli gli 35 aniversario ya tampoco hay solamente hay versiones gli normales de 503 mil 065 pesos viril 2009 final edition no hay golf 2009 comfort line 370 transmisión de sg 390 y la versión highline 436 gti sería de 564 mil pesos versión r tenemos disponibles en color rojo 730 mil bueno 729 mil 065 pesos tiguan tiguan trendline plus 453 comfort line 502 tercera fila 517 versión r 557 y versión highline 628 recuerden que estas tiguan versión highline ya vienen con tablero digital teramont teramont tenemos bastante producto 680 mil pesos empieza y la versión highline este noche 885 mil pesos nuevo gol nuevo gol 2020 203 mil 990 pesos con la financiera de volkswagen si tu compra desde contado estaría en 199 990 o tenemos un precio financiado solamente con la financiera de 194 mil 990 pesos vento 2020 recuerda que solamente ya tenemos dos versiones vento estarán y vento estarán y vento confort line que es primera y segunda versión y estaría en doscientos treinta mil ochocientos sesenta y cinco precio con la financiera doscientos catorce mil novecientos noventa precio de contado y tenemos también otro precio con la financiera de doscientos nueve novecientos noventa vento confort line 250 versión estándar y precio financiero doscientos veintinueve novecientos noventa polo doscientos doscientos veinte amigos doscientos treinta mil prácticamente son los mismos precios del vento doscientos treinta y doscientos cincuenta y cinco la versión sound vamos a pasar con las promociones con el catálogo de promociones exclusivas de volkswagen financial services hasta el treinta y uno de agosto amigos va pasar vamos a empezar hasta arriba dice pasar dos mil dieciocho precio de contado todas las versiones aplican es esta promoción y hay precio de contado más seguro gratis nuevo gol dos mil diecinueve no hay vento dos mil diecinueve ya no hay vento highline dos mil veinte no hay digo prácticamente desconozco por qué ponen esta información si ya no hay polo dos mil diecinueve ya no hay tampoco golf perdón polo dos mil diecinueve estaba checando precio de contado más protección de llantas golf dos mil diecinueve confort line highline y versión r precio de contado más protección de llantas y en la versión r precio de lista más protección de llantas más abajo nos vamos a las versiones que prácticamente si hay en la agencia nuevo gol dos mil veinte la versión dos mil veinte todas las versiones tienen comisión por apertura gratis protección de llantas vento dos mil veinte star line y confort line seguro gratis comisión por apertura polo dos mil veinte todas las versiones es decir versión sound con seguro gratis jeta dos mil diecinueve trenz line seguro gratis versión confort line airline y highline seguro gratis y comisión por apertura recuerda que estas promociones que te estoy diciendo tienen que ser facturadas a precio de lista para que se pueda otorgar lo del seguro gratis comisión por apertura no aplica para compras de contado y tampoco aplica para precios financiados golf dos mil diecinueve confort line seguro y comisión por apertura golf dos mil veinte y con seguro y comisión por apertura t1 trenz line y confort line las primeras dos versiones tenemos seguro comisión garantía extendida y protección de llantas también va teramont tenemos dos mil son nueve trenz line seguro comisión y protección de llantas y en la versión confort line y versión highline versión equipada seguro comisión y protección de llantas esta es la oferta comercial que tenemos en el mes de agosto amigo recuerda que abajo en la descripción viene mi link con mi whatsapp para que me puedas mandar tus documentos me puedas contactar y así también agendemos una cita aquí en la agencia ya 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 de igual forma también contamos con la ficha técnica de virtus que le estás viendo en este instante va a estar disponible ya en todos los vídeos de virtus para que la puedes descargar y veas todo el catálogo y toda la ficha técnica que tiene este nuevo coche en el próximo vídeo amigos vamos a ver la promoción de virtus exclusivamente hay una promoción que ya está saliendo en la página de internet de volkswagen que es la que vamos a estar checando y se las voy a explicar cómo funciona cómo funciona esas mensualidades cómo funciona lo de los mantenimientos y lo del desgaste de autopartes espero que les haya gustado este vídeo si hoy hoy justamente sábado espero que tengan un excelente día y no se olviden de suscribirse al canal denle like y comenten y también compartan la información para que mucha 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 gente se entere de estas promociones hasta luego amigos